Me vuelves a decir mascarita cuando no traigo la máscara, y te juro que te castro. Sí Rubén, sí. ¿Qué fue de Joaquín Cosío? Gran villano que de niño sufrió mucho por esta razón. Villano, soy el gordo mata, mi Beni. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Su nombre completo es Joaquín Cosío Ozuna. Nació en Tepic, Nayarit, el 6 de octubre de 1962. Su infancia no fue nada fácil, pues su madre, la señora Marina, murió cuando él era muy pequeño, y tras esto, su padre decidió dejarlo a cargo de tres de sus tías. Era el más pequeño de los ocho hijos que tuvieron sus padres. Mientras sus siete hermanos se emigraron a Mexicali, y su padre al norte, en búsqueda de una mejor calidad de vida, él debió quedarse en Nayarit con sus tías, porque nadie más podía cuidar del bebé de año y medio. Años después, pudo reencontrarse con su familia y establecerse por una temporada en Mexicali y luego en Ciudad Juárez, donde se topó con un mundo totalmente diferente, y el que le permitió conocer por primera vez el teatro. Mientras cursaba la preparatoria y por consejo de un amigo, se inscribió en el taller de teatro, empezando a actuar en las obras desde los 17 años, aunque sin el afán de convertirse en actor. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo locutor y diseño gráfico, así como docente en su alma mater y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, escribía poesía y textos dramáticos. Durante 25 años, alternó sus actividades académicas con su participación en montajes teatrales, participando en más de 50 obras. En el año 2000, su vida cambió totalmente, luego de que fuera invitado por el director Luis de Tavira para participar en la puesta en escena Felipe Ángeles con la Compañía Nacional de Teatro, por lo que, tras esa experiencia, dejó su trabajo universitario y se mudó a la Ciudad de México para dedicarse exclusivamente a la actuación. Estando en la capital, además de su incursión en el teatro, el cine llegó a su vida. En el séptimo arte, ha participado en múltiples producciones como Una de Dos, del año 2000, junto a Tiare Escanda, Erika de la Llave y Antonio Peñañuri. Matando Cabos, del 2004, con el personaje de Rubén Mascarita, al lado de Tony Dalton, Ana Claudia Talancón y Pedro Almendariz Jr. Arráncame la Vida, del 2008, con José María de Tavira y Daniel Jiménez Cacho. Rudo y Curzi, también del 2008, al lado de Gael García Bernal y Diego Luna. El Infierno, del 2010, como El Cochiloco, junto a Ernesto Gómez Cruz y María Rojo. Pastorella, del 2011, con Carlos Cobos y Eduardo España. Así como La Vida Precoz y Breve, de Sabina Rivas, del 2012, entre otras más. Joaquín Cosío, gracias a su físico, ha interpretado personajes rudos, como narcotraficante, luchador violento o general. También ha participado en filmes internacionales, como 007 Quantum, del 2008, la vigésimo segunda película de James Bond, donde Joaquín Cosío dio vida al general Medrano. Una Vida Mejor, del 2011, cinta estadounidense independiente del género dramático, que estuvo protagonizada por Demian Vichir y José Julián. Salvajes, del 2012, al lado de Aaron Taylor Johnson, Benicio del Toro, Demian Vichir y Salma Hayek, en la serie de comedia estadounidense Is Born and Down, y Gente Fit, de 2020 y 2021, con el personaje de Casimiro Pop Morales. Esta generación de migrantes, que vienen directamente para buscar mejores condiciones de vida, en el caso de mis nietos. Pero su trabajo no se ha quedado hasta ahí, sino que también ha estado involucrado en el mundo de los cómics, específicamente en las adaptaciones cinematográficas, siendo su primera película, Spider-Man Un Nuevo Universo, del 2018, donde prestó su voz para el villano Escorpión. Posteriormente, en el 2021, dio un paso hacia Detective Comics, es decir, DC, para darle vida a Mateo Suárez, un poderoso militar de alto rango de un represivo gobierno local, el cual se convierte en uno de los villanos de El Escuadrón Suicida, el cual fue escrito especialmente para él, luego de que el director, James Gunn, lo viera en la serie Narcos México, como Don Neto. Y en ese mismo año, en el podcast de X-Men, prestó su voz y talento para darle vida a Logan, nombre del superhéroe conocido como Wolverine. Su carrera ha sido reconocida con la nominación a Tres Arieles, el primero de ellos en el 2005, por su interpretación de la adorable y despiadada Mascarita, en el éxito de Taquilla Mexicano, Matando Cabos. La segunda fue por su trabajo en la película El Infierno, y la tercera fue en el 2012, por su trabajo en Pastorela. Actualmente, el alumno de Octavio Trías y Ernesto Ochoa, con 60 años, sigue vigente en el mundo del espectáculo, destacando en proyectos nacionales e internacionales, siendo los últimos en que ha aparecido Natural Born Narco y Lecciones para Canallas, ambos del 2022. El primero que se mueva me lo quiebro de un plomazo. Ya le dije a Pa que ya no se les dice Catrines. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!